Después de arduos esfuerzos, Israel finalmente permitió que algunos camiones cargados con medicamentos y material médico ingresaran a la franja de Gaza bajo condiciones y supervisión israelíes, estadounidenses y egipcias. La más destacada de estas condiciones podría ser no dejar introducir estos suministros y alimentos a la zona del norte de la franja de Gaza, ya que se consideran zonas inseguras y es posible que solo lleguen al centro y al sur de la franja de Gaza. Estos camiones no pueden resolver la magnitud de la catástrofe que asola la franja de Gaza, según confirman las autoridades oficiales. En última instancia, lo que más necesitan es un cese inmediato de la agresión israelí, que sigue quitándole la vida a más personas inocentes. Estos, por supuesto, son algunos equipos afiliados a la media luna roja palestina. Y también hay equipos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que supervisarán la distribución de esta ayuda en algunas zonas de la franja de Gaza.